El modelo de Open Government de Euskadi va a llegar a 44 países americanos. Durante la reunión que han mantenido el Endakari y José Miguel Insulza, en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, el secretario general ha mostrado su gran interés en trasladar la plataforma de Open Government de Euskadi a todos los países que conforman su organización. Hemos hablado fundamentalmente de los temas de situación económica en nuestras regiones, en nuestros países y en nuestras sociedades, pero también sobre los temas de gobernabilidad, porque a nosotros nos interesa mucho un conjunto de experiencias que tiene el País Vasco en materia de gestión gubernamental, de transparencia y de formas de llevar adelante la gestión del gobierno para beneficio de todo, que ustedes saben que es una de las prioridades de la OEA. En opinión de Insulza, Irekia es la herramienta perfecta que necesitan los países de la OEA, algunos azotados por la corrupción, el fraude y la mala gestión. De ahí que el fortalecimiento de la institucionalidad a través de la transparencia que puede ofrecer Irekia haya sido el eje central del debate. Lo que hemos buscado son espacios para la colaboración, empezando por todo lo que tiene que ver con la forma de gobernar que ejercemos en el País Vasco a través del Open Government, que es un referente a nivel internacional y que vamos a trasladar a la OEA, nosotros ofrecemos nuestro instrumento para que pueda ser utilizado en el resto de los países, sabiendo que además eso va a mejorar nuestra propia herramienta de Open Government y de Open Data. De esta manera, Irekia va a ser promocionado en los 44 países que conforman la Organización de Estados Americanos con un memorando que se les va a presentar en la próxima cumbre de la Organización Americana.